Te advierto ya de que es endiabladamente complicado dar con un relato que explique esta mitología de corrido. Por no decir que es prácticamente imposible, porque cada versión que se cuente va a encontrar siempre contradicciones con otra versión proveniente de otra etnia, otra leyenda, cuento o tradición. De modo que ha de entenderse que lo que voy a contar es el relato más general y hegemónico posible equilibrando las distintas versiones entre sí. Y dicho esto, comencemos. En el principio no había nada. Solo estaba el vacío, o como es llamado en la mitología taoísta, el Guji. Entonces el Tao, que es la esencia primordial del universo, produjo el Uno. El simple concepto de la unidad. Al existir el Uno, ya no existía la nada, pues ahora había algo. De modo que el Guji, la nada, pasó por tanto a llamarse Taiji, que significa la gran polaridad. Así era porque en esta unidad se arremolinaban las fuerzas de los polos opuestos del yin y el yang, provocando de esta manera un caos primordial llamado el Hundun. En este momento de pre-creación, cuando el universo todavía era una única cosa en donde estaba contenido todo el desorden, se manifestó de entre dicho caos el primer ser del universo, Yuan Shi. Yuan Shi Tianzun, cuyo nombre significa Venerable Cereste del comienzo original, fue el primer ser y la primera deidad que jamás existió. Existió antes de que se formara cualquiera de las otras cosas que hay en el universo, creándose a sí mismo a partir de la más pura energía primordial. Cuando nació, Yuan Shi comenzó a darle sustancia a todas las cosas y supervisó la fase más temprana de la creación del universo. De hecho, más que ser un dios convencional, Yuan Shi es una representación del principio de todo ser. De él surgieron todas las cosas. Es eterno, ilimitado y sin forma. Terminado esto, Yuan Shi Tianzun hizo que se manifestara una segunda forma de sí mismo, otra deidad llamada Lin Bao Tianzun, el venerable celeste del tesoro sublime. Lin Bao separó por fin el yin del yang, lo claro de lo turbio, y clasificó todos los elementos del universo en su lugar correspondiente, ordenando así el mundo tal y como lo conocemos. En este momento del principio de los tiempos, ya empezaron a surgir las primeras figuras divinas emanadas de esa energía cósmica en movimiento. Aunque todavía no eran dioses como tal, sino más bien seres inmortales que más adelante alcanzarían el estatus de dioses de distintas maneras. Y ya en la fase final de la creación, Lin Bao Tianzun hizo que se manifestara la tercera forma de sí mismo, la tercera deidad de esta trinidad que se llamaba Daode Tianzun, el venerable celeste del Tao y su virtud. Daode se ocupó de traer la civilización y predicar las leyes del universo a todos los seres vivientes. Leyes que por aquel entonces aprendieron los inmortales y que millones de años más adelante transmitirían a los humanos. De hecho, cuando surgieron los humanos una infinidad de años después, Daode se manifestaría entre ellos en una forma humana que sería Lao Tse, el fundador del taoísmo. Pero de él podemos hablar en otra ocasión. Terminada la creación del universo, Yuan Shi, Lin Bao y Daode fueron conocidos como los Shang Qing, los tres puros, la divina trinidad que dio origen al universo. Los cuales son tres, pero también son uno solo al mismo tiempo. Después de esta tarea, los tres puros se retiraron al cielo. No al cielo en el que habitarían más adelante los dioses, sino a otro más elevado aún. Algo así como una dimensión más allá de la propia realidad. Y desde allí, Yuan Shi se encargó de administrar todo cuanto concernía al mundo celestial. Los tres puros, también llamados los tres pristinos, los tres maestros divinos, las tres claridades, las tres purezas o los Shang Qing, son las tres deidades más altas en el panteón taoísta. En el clásico Tao Te Ching, atribuido al filósofo legendario Lao Tse, se dice que el Tao produjo uno, uno produjo dos, dos produjo tres, y los tres produjeron todas las cosas. De esto se interpreta lo siguiente. Que Tao produjo uno, significa que el Guji produjo el Taiji. Uno produjo dos, significa que el Taiji produjo el Yin y el Yang. Sin embargo, el tema de cómo dos produjo tres sigue siendo un debate popular entre los eruditos taoístas. Aunque normalmente se atribuye a que primero se manifestó Yuan Shi, el uno, luego Ling Bao, el dos, y finalmente Dao De, el tres, y que los tres formaron la suprema trinidad que dio origen a todas las cosas. Como los tres puros son manifestaciones de energía celestial primordial, carecen de una forma concreta, pero para ilustrarlos, a menudo se los retrata como deidades ancianas, vestidas con los tres colores básicos, de los que se originaron todos los demás colores según la tradición china. Azul para Yuan Shi, rojo para Ling Bao, y amarillo o verde para Dao De. Aunque esto no siempre se cumple y a veces se los representa con otros colores, e incluso con los colores intercambiados, pero casi siempre siguen este patrón. Cada uno de los tres puros representa tanto a una deidad como un cielo. A estos cielos se los considera, por así decir y para entendernos, dimensiones que están más allá de toda realidad. Es decir, que no serían los cielos en los que habitarían los demás dioses chinos, sino que se trataría de estancias más elevadas aún. Algo curioso es que a veces se utilizan los nombres de sus respectivos cielos como si fueran sinónimos de los nombres propios de estos dioses. Pero para no liarnos, a cada uno los llamaremos en adelante Yuan Shi, Ling Bao y Dao De, y ya está. De este modo, las deidades taoístas siguen la siguiente jerarquía. En el cielo llamado Yu Qing, el cielo de la pureza de Jade, el estadio más elevado de todo el cosmos, gobierna Yuan Shi. Bajo este se encuentra el cielo Shang Qing, el cielo de la alta pureza, gobernado por Ling Bao. Inmediatamente después, estaría el cielo Tai Qing, el cielo de la pureza suprema, gobernado por Dao De. Ellos tres serían los Shang Qing, las tres manifestaciones más puras del Tao. Y sus tres cielos se hallarían apartados del resto de la creación. De ellos emanaría todo lo demás y serían prácticamente inaccesibles incluso para los dioses. Justo por debajo de los Shang Qing estarían los Si Yu, los cuatro soberanos. Ellos serían los dioses más poderosos y los encargados de gobernar a los demás dioses y de regir todo el cosmos en lugar de los Shang Qing. Estos cuatro soberanos son, en primer lugar, el emperador de Jade, gobernante de todos los dioses, y después sus tres principales ministros. Si Wei, el emperador de la estrella polar, que ayuda al emperador de Jade a gestionar el sol, la luna, las estrellas y el clima de las cuatro estaciones. Gou Chen, el emperador de la osa menor, que supervisa todos los asuntos en el mundo humano. Y Hou Tu, la emperatriz de la tierra, cuyo género es ambiguo pero normalmente se entiende que es emperatriz y que está a cargo de la fertilidad de la tierra, los ríos y las montañas. Aunque sean llamados emperadores, esto no debe confundirnos. Todos ellos están al servicio del emperador de Jade y actúan como sus ayudantes. Pero al ser tan vastas las regiones y competencias del cosmos, estos cuatro ministros tienen tantas tareas y dominios que se los llama emperadores también, lo que convertiría al emperador de Jade en algo así como el emperador de emperadores. Y eso que por encima de él todavía tendría a los tres puros, lo que ya nos puede dar una idea del inmenso poder de estos.